Mayo en Canal 7 se viene con todo, porque tendremos un mes lleno de novedades. Vuelve CQC, los hombres de negro regresan a la pantalla de la mano de Roberto Fettinato y darán mucho que hablar. Los estrenos vienen con mucha velocidad y adrenalina. Aterriza la nave a Canal 7, mostrándote todas las novedades del mundo de los fierros y el turismo. Seguimos con lo que vos ya elegiste. Juan y Aurora, con toda la diversión y ternura en Solamente Vos. Llegan momentos decisivos en Sos Mi Hombre, últimos capítulos de la historia de amor que te conquistó. Ellos cantaron y vos los escuchaste. Las finales de Soñando por Cantar definen el ganador de un país a puro talento. Los mejores contenidos locales siguen en Canal 7. Gana con Gisela, porque te seguís jugando y emocionando junto a Gisela Campos. Noticiero 7, en sus tres ediciones, siempre al servicio de la información en el lugar indicado. Buen día, Argentina, para comenzar la mañana con todo lo que necesitas saber. Diversión, entretenimiento, información, porque mayo se viene con todo. Porque todo lo que ya elegiste y más, te espera en Canal 7. Seguimos cerca tuyo.